... Amparado en la sombra de la noche, el terrorismo lanzó contra la puerta principal de Canal 2 de Televisión un camión cargado de dinamita y anfo, un explosivo carburante compuesto por urea y petróleo. Eran las 00 horas con 4 minutos del día viernes. Los hechos ocurrieron así. Eran las 11 de la mañana del jueves 4 de junio de 1992, cuando repentinamente cuatro sujetos armados de metralletas asaltaron en el callao al camión Mitsubishi de la Marina de Guerra del Perú, de color azul con rayas amarillas, de placa BWO 6937, destinado al transporte de alimentos y carga. El conductor, José Ailás, técnico de la Armada Peruana, fue dominado con éter, un compuesto químico que hace dormir a las personas. Así los delincuentes se deshicieron de él, abandonándolo en una calle solitaria. Según la policía, ese camión Mitsubishi fue utilizado en el atentado contra el local de Frecuencia 2. Mientras tanto, en la Dirección de Información de la Marina de Guerra del Perú, existe un absoluto hermetismo en torno a cómo fue robado el vehículo que fue utilizado para destruir las instalaciones de Canal 2. Nadie dice ni da explicaciones sobre el particular. Hasta se comenta que los oficiales no denunciaron el hecho durante todo el día en la comisaría respectiva. Solo una llamada telefónica alertó al personal de la IROBE. Pero a las 11 de la noche del mismo día, una hora antes del atentado contra nuestro canal, a las 12 de la noche del jueves, el noticiero 90 segundos estaba a punto de terminar. Lo que sí fue la sensación de una alarma anormal completamente en la rutina del noticiero. Escuché una voz que no llegaba, o sea, cuyo mensaje no entendía yo. Esto ha sido, pues, uno, dos, no creo que ya llegó a tres segundos esta situación. Y la sensación que tuvimos fue de temblor, un temblor impresionante. En mi mente corrió... Mi primera idea fue que era un intalaza. Porque no sentía que los muros se movían, los muros laterales, sino más bien todo venía del techo. Y todo se caía, se desmoronaba. Entonces dije, esto entraba un intalaza, pero ¿cómo ha entrado? Luego que nos paramos, yo me retiré de mi posición de lectura y traté de guarecerme en una esquina atrás, hacia mi espalda, que la consideré más segura para la circunstancia. Cuando pasó el temblor, la gente... Salimos del estudio, al hall que nos comunican con el switcher, el noticiero. Empezaron a salir los técnicos que operan en el switcher. Algunos heridos sangrando, otros cojeando, otros agarrándose determinada parte del cuerpo en señal de dolor o heridas. Y en la oscuridad estábamos con luces de emergencia y lamentablemente podíamos ver al interior, pero no podíamos saber nada de lo que estaba pasando en el hall. En la calle, los sediciosos ubicaron primero al camión en el Girón o la Begoia, que desemboca justo en la puerta principal de Frecuencia 2. Allí se mantuvieron por un tiempo no determinado. Tal vez tuvieron la intención de lanzar al vehículo contra el muro de contención del canal, pero la verma central de la avenida San Felipe impedía el cumplimiento de su acción destructiva. Así que optaron por cambiar de ubicación y lo estacionaron, entre Sánchez Cerro y San Felipe, para darle velocidad. De esta forma, el camión de la marina, conducido por un sedicioso, que se lanzó antes de llegar a la puerta del canal, avanzó por inercia unos 30 metros. Minutos antes, se produjo una intensa balacera. Unos seis terroristas disparaban desde la calle o la Begoia contra los torreones del canal, donde el personal de seguridad repelía el ataque. Al darse cuenta del camión bomba, Javier Requis Arellano, agente de seguridad del canal, hizo disparos al aire para que todo el personal se refugiara inmediatamente. Corría de un lugar a otro, metiéndose en todas las oficinas para sacar a los periodistas. Cuando había cumplido con su misión y buscaba refugio, fue sorprendido por la explosión que hizo volar su cuerpo por los aires a unos 30 metros de distancia. Murió instantáneamente. Justo Linares, jefe de redacción de 90 segundos, solo tuvo tiempo para protegerse detrás de un árbol. Ya estábamos hacia la medianoche cuando escuché un sonido que no era común, no era corriente. Entonces, seguido de disparos, entonces yo le dije a Müller, nos atacan, don Ricardo, nos atacan. Entonces él se ha sobresaltado, hemos salido hacia acá, a la puerta de la redacción, y escuchamos que había un joven Requis, que ha muerto, es un miembro de seguridad, que empezó a alertarnos, salgan, salgan, coche bomba, han dejado un coche bomba. Entonces tenía un arma en la mano y empezó a disparar con el propósito de que le hicieran caso para que salieran. Entonces yo lo que he hecho es, he venido a buscar, si hubiera, con Rolando Osorio, si había gente en contrapunto y en aire, cuando ya ha salido Müller para alertar a toda la gente de ahí, del switcher, entonces nos hemos quedado con Rolando Osorio, e hicimos un cálculo muy rápido, que si nosotros salíamos, iba a estallar el coche bomba. Entonces ya era inútil que fuéramos para allá. Entonces le dije a don Rolando, nos quedamos acá, le dije, vamos a protegernos con el árbol. Entonces virtualmente este árbol nos ha salvado la vida, porque ambos hemos sentido aquí el estallido del coche bomba, ha sido una cosa horrorosa, y parecía un terremoto, parecía. Se oscureció todo, empezó a caer toda esta área de prensa, se levantó una polvareda y empezaron a caer las ramas. Esas son las que en alguna manera me han provocado algunas heridas, escoriaciones, pero de menor monto. Fue un instante en que no estuve dentro de mí. Yo vi que esto iba a venir, que el estallido iba a ser en cualquier momento, y estaba esperando que ocurriera nomás. Entonces cuando ha ocurrido, sentí algo que en este momento no puedo expresar, pero fue un hecho fuera de todo lo que conozco como experiencia. Lo mismo sucedió con Rolando Osorio. En ese momento fue de que uno de los vigilantes, precisamente Requis, el que ha muerto, avisó de que se acercaba a un vehículo a velocidad. Entonces él fue prácticamente el que nos avisó a todos y le permitió que nos guareciéramos detrás de un árbol que fue realmente providencial para salvarnos yo y justo Linares. ¿Pero qué sentiste en ese momento, al momento del estallar la bomba? Al momento de estallar la bomba nosotros volamos, volamos. Prácticamente a mí me levantó como unos tres metros y sentía que todo se venía encima, todas las paredes, todos los vidrios, y eso que estamos más o menos a unos 30 metros, 30 metros de distancia. Y todo era destrucción y no encontrábamos, y sentíamos que pedían ayuda a algunos colegas. El policía de seguridad que se encontraba en el torreón frontal voló por los aires, quedando gravemente herido. Los otros dos vigilantes que se enfrentaban a los terroristas desde el torreón derecho perdieron parte de sus manos. En la calle, Johnny Serpa Gambini se retorcía de dolor por las heridas que tenía en el rostro. Johnny retornaba al canal en una unidad móvil. Estas son las escenas que captaron los reporteros de Canal 13. En estos momentos, siendo exactamente las 0-0 con 4 minutos, se acaba de producir un atentado a terroristas a escasos metros del Canal 2. Atento, Central Comando, Central Comando. Central Comando, apoyo, Central Comando. Central Comando, Z10, Central Comando, 10-10. Central Comando, Z10, Central Comando. Central Comando, Z10, Central Comando. Apoyo urgente, apoyo urgente. Aquí a Canal 2, Avenida Salaberry. Personas heridas. Repete, loco, repete. Avenida Salaberry, Avenida Salaberry. Canal 2, local Canal 2. Personas heridas. Apoyo urgente. Vemos como la detonación ha hecho añicos aquí prácticamente los locales de Canal 2. Acaba ubicado en la avenida Salaberry. Apoyo, Central, apoyo, Central. Atento, Central Comando, apoyo urgente. Vamos a ayudar, ¿ah? Vamos a ayudar, ¿ah? Vamos a ayudar. Sabatería. Te llamaba bombero. Acá uno. Bueno, está muerto. Apoyo, apoyo policial. Central, apoyo policial urgente. Vemos como las personas, algunas heridas y colegas de Canal 2, vienen siendo trasladadas a unos socomios. Estamos pidiendo apoyo a los bomberos para que con las unidades paramedicas se dirijan hasta este lugar. La detonación ha dejado prácticamente en añicos este local ubicado en la avenida Salaberry. ¡Ay! Central Comando, por favor, las paramedicas, urgente, lo más pronto posible. Necesitamos apoyo. Ya vienen ya las mecas, las mecas de los bomberos, vienen acá. Teléfono, cuñado. Teléfono de Canal, el teléfono de Canal, están pidiendo apoyo. El teléfono. Dígate, ¿le onda la manzulera? Pues, ¿la móvil puede utilizar alguien para llevar heridos? Ya, cuñado. ¿Qué importa, hombre? Que lo lleve, pide. Acá el señor Justo Linares. El señor Ricardo Müller, de prensa, se ha hecho presente hasta este lugar de los hechos. Es un hecho lamentable que ha ocurrido contra un canal colega aquí de la avenida Salaberry. Prácticamente la desesperación entre los colegas es latente. El señor Ricardo Müller, se ha hecho presente hasta este lugar. También viene indagando los daños ocasionados por este coche bomba. Estamos ingresando a los interiores de este local, parte de la media de los heridos. Vemos observando este lugar. Central Comando, por favor. Hay heridos acá al interior del local. Hay heridos acá al interior del local, por favor. Y en el centro paramédico. Ya, copiado, Central. Pero hay heridos acá al interior. No, 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 no. Regresión de mierda. Estos son los heridos que vienen siendo sacados desde el interior de este lugar. No podemos contabilizar en estos momentos cuántos los heridos y cuántos los muertos han producido a raíz de este atentado producido contra el local de Canal 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo creo que no nos van a quitar la fe de luchar para salvar a este país de esta besanía, porque sea quien fue, era Abimael o quien quiera, no puede hacer tanto daño realmente. Lo que han hecho hoy día contra el Canal 2, tratando de acallar a un medio, es algo que ya sobrepasa todos los límites, como cualquier atentado. Eso es lo que quieren, pero no nos van a vencer, no, no nos van a vencer. Según nos informa que es un camión el que se ha producido la detonación. Sí, se está escuchando. Esta es la sala de Edith, de Swisher, donde podemos observar también los grandes daños a consecuencia de esta explosión. Estamos en la búsqueda de algunos colegas heridos a raíz de este atentado producido en este local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cero horas del día viernes. Justamente este reloj es un testimonio que hemos recogido de los escombros y que se detuvo exactamente a las 12 horas con 004 minutos. Durante el ataque terrorista, la mayor parte del archivo de contrapunto, que era muy valioso en pruebas contra malos funcionarios públicos, contra malos jueces, contra narcotraficantes, contra malos elementos de la policía y contra la gente que abusa de los ciudadanos, fue destruido. Ese archivo fue hecho con ayuda de todos nuestros televidentes. A ellos nos dirigimos para rehacerlo. Enviene a contrapunto en la avenida San Felipe 968 en Jesús María todas las denuncias y documentos aún no publicados. Eso es un invalorable servicio a la sociedad. Volvemos con más información en unos instantes. ¡Gracias!